Música Como un coiterío Cuando vuelvo a ir a Corte los grados No creo que a la voz Si yo fuera Daña la luz de la mía Un momento de amar Corte y se escrava En vez en guía Corte liberada Ay, magua, magueña Magua, magua Magua dole un corazón Que no corre por las helas Magua, toma por talo ciclo En el mismo que un obrado En el que me acabaría Y un dolor desbocado Que no sabe a dónde va Ay, es un desierto de alea Magua, miña gloria Un pelón Ay, magua, magua Ay, magua, magua, magua Magua, magua Ay, magua, magua, magua Música Pero quiero flores Canto sin palmas Quiero que me deseen Chorando a los pesares Y estar tú a ver Cariño da alma Bebándome a tranto De estrés Soñales Doe en me los ojos En me los semillas Sin perder Ráñego de ti Que te viene acercar A tu mala suerte Me los semillas De rosas que abrir Ay, magua, magua Y miña Magua, magua Magua, doble un corazón Que me corre por las helas Magua Con la fuerza de la gestión De un mismo trono Que te viene acercar Y un polro desbocado Que me sale de donde va De un desierto de aria Agua Miña gloria Un pelón Ay, magua, magua Ay, magua, magua ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.